hola 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 qué tal buen día un abrazo un saludo especial para todos para la gente que nos acompaña como siempre aquí en de gira en deporteando televisión recuerde que nuestro canal de youtube es deporteando televisión que nuestro fanpage de facebook es arroba deporteando tv y que usted nos puede encontrar en todas las redes sociales como deporteando tv síganos comparta este contenido es el mejor regalo que nos puede dar su mejor colaboración su mayor aporte es entregarnos sus comentarios y compartir estos contenidos don rubel franco buenos días feliz viernes cómo va usted hombre qué gusto saludarlo señor trujillo con el ánimo con la disposición con la energía con la buena vibra de siempre saludable el empate del cuadro deportivo pereira me acordé anoche y una frase que manejamos usted y yo hace algunos días de la importancia es que a veces que la gente se fija solamente en la pelota y en el tema de los guayos de la indumentaria y no tiene en cuenta el factor psicológico y los que medianamente hemos visitado para los camerinos de los equipos uno siente la buena vibra o las malas vibras la buena energía la mala energía no solamente a través de personas sino a través de resultados por eso cuando el pereira empató recientemente frente alianza en valle de upar rival que tendrá mañana once caldas decíamos que se jugó mal que ese pero rescatemos algo se rescata el empate para mí ese empate de ayer sí que es muy importante y pereira usted nunca lo titulará porque es que usted contiene estos contenidos pero yo pondría once caldas y deportivo pereira hoy están clasificados ambos a un torneo internacional esa es mi lectura y desde lo positivo y desde las cifras esperemos que sigan así pero la verdad que me gustó el desempeño del pereira ayer aparte del resultado mire estoy totalmente de acuerdo con usted fueron 25 minutos ayer para que hablemos de lo que pasó en la cancha del campín fueron los primeros 25 minutos en los que pensamos que era más de lo de siempre del deportivo pereira pero también es innegable que el equipo recuperó el juego en esos 20 minutos últimos con eso consiguió el empate en una jugada de darwin quintero pero de aquellas que es otra cosa que hay que destacar mire el equipo del primer semestre se soportó en darwin eso no tiene discusión darwin fue la figura preponderante del deportivo pereira es más fue una de las figuras de la liga del campeonato en el primer semestre del año y ya después dentro de todos esos cambios se perdió la magia de darwin por decirlo de alguna manera y ayer volvió a aparecer sacó el conejo de la galera marcó un golazo hizo una jugada maradoniana bueno en fin y ya el segundo tiempo yo creo que fue más deportivo pereira que independiente santa fe creo yo lo que pasa es que hay que también mirar el peso específico que tiene hoy santa fe de la mano de peirano y los dos últimos resultados del deportivo pereira de visitante ante águilas en cincelejo y ante santa fe en bogotá son dos muy buenos resultados lo que pasa es que como la tabla está apurando y como el pereira no ha sumado los puntos necesarios pues siempre queda que tenía que ganar es que necesita los puntos pero vaya pues empatele a águilas en cincelejo y vaya empatele a santa fe en bogotá que es el mejor equipo del año entonces yo creo que eso sí hay que abonárselo al equipo de luis fernando suárez y yo le sumo le sumo otro aspecto y es que ese partido es de los que estaban pendientes del retado colombiano y aquí también cacareábamos o ladrábamos o trinábamos dígale como quiera sobre la actualidad del pereira y decíamos lo siguiente ya se perdieron esos puntos ya no se cuentan con ellos porque mucha gente está diciendo es que tenemos tantos puntos y se resuelve aquí siempre decíamos hombre hay partidos pendientes y mire que ese punto ayer fue importante hace parte de algo de lo que se tiene que manejar como la posibilidad de ir cuadrando caja aquí no estamos sacando el carro de bomberos y yo no lo he escuchado decir a usted enderezado el rumbo el deportivo pero era esa es la vía no todo acorde a las necesidades básicas de cada día y todo acorde a lo que se demuestra en cancha en cuanto a eso hoy mucho hincha del deportivo pero era está hablando no solamente del punto importante que lo agradece sino de las formas con un dato no menor que usted entrega que también por supuesto es el punto de quiebre a eso y es que muéstrame los equipos que han ido a Bogotá y le han sacado un empate de santana y cómo se lo sacó pudo haber perdido acabándose el partido sí pudo haber ganado también démosle ese margen de maniobra porque es verdad y hechazo ayer mostró en esa última jugada el hechazo que queríamos ver en un partido pasado donde se quedó para un penalti que bueno de pronto es más del perfil para tirarse a la derecha hoy día con esos detalles con los que trabajan los entrenadores de porteros con los arqueros y puede que en su fuerte no sea tirarse a la izquierda y a la derecha así porque ayer es una tajada que fue la del partido y si me apuran fue la de la noche y de la fecha sí totalmente de acuerdo absolutamente de acuerdo pero yo creo que son más las cosas buenas que deja el partido para deportivo pereira ante independiente santa fe que lo que hay que reprochar siguen algunos jugadores dos o tres con un nivel muy bajo que también hay que llamar la atención de eso lo de ibargüen sigue siendo pobre sigue siendo muy pobre ayer jugó un buen partido juan david ríos sebastián acosta no jugó bien yo no entendí como el técnico mantuvo amena todo el partido yo pensé que iba a ser el primer cambio pero lo sostuvo lo mantuvo y sabe que va a llamar la atención ruswell el tema jesus cabrera porque es que se supone que el primer cambio que el primer revulsivo que puede tener el técnico en el banco incluso yo me atreví en el transcurso de la semana a pensar que cabrera podía incluso ser titular pero no aparece por ninguna parte jesus entonces si me llama la atención eso y habrá que esperar me dicen que lo de piedradita se demora que lo de bermude se demora entonces con equipo hay que jugar con equipo hay que jugar y esperemos que el lunes contra el tolima se redondee una muy buena semana porque lo otro es si el deportivo pereira gana en su cancha deportes tolima y hace cinco puntos de nueve después de haber jugado dos partidos de visita me creo que es una semana con buen rendimiento para el equipo de suárez muchas cosas por mejorar sí pero que el equipo cambió la cara cambió el aspecto se le vio otra actitud se le vio otra manera de actuar también es verdad además de cuando usted habla del levante o el incremento en su nivel o rendimiento del equipo eso pasa no por el cuerpo técnico sino por los jugadores se comenzó diciendo darwin quintero bien juan david ríos para mí fue el más destacado del equipo que ríos todavía creo que no ha tenido la mejor versión de lo que le vimos en otros equipos en el cuadro deportivo pereira tiene con quedar más y ahí llegó la infortunia o el infortunio mejor la mala situación la mala suerte de que acabamos el partido le sacan la quinta amarilla acumulativa y ya será baja frente al deporte solima el día lunes pero usted también dijo algo eso es lo que hay esas las nóminas son gajes del oficio eventualidades mañana no sé qué hablar no contará con dairo moreno y sin dairo tiene que también probar fin horario de qué está hecho entonces creo que inclusive le digo algo ese empate frente alianza ese empate ante santa fe sirve si se vuelve a la comunión a las migas a la amalgama a ese matrimonio indisoluble con la afición ganándole al tolipo porque de nada sirve usted ir a a hacer esas excursiones a sumar dos puntos y en su casa que tiene la posibilidad de tres no los aprovecha o no los gana sí totalmente de acuerdo absolutamente de acuerdo no nos ve le propongo una pausa porque usted ya tocó el tema de dinero moreno y entonces hay que hablar del once caldas y hay que hablar del deporte esquindío pero vamos a hacer la pausa además porque hubo convocatoria de la selección colombia y eso por más que nosotros no lo toquemos muy seguido pues hay que hablar porque la selección colombia porque ya vienen los partidos de eliminatoria y por lo menos mirar quiénes fueron los que convocaron una pausita y venimos aquí en un buen tiempo para andar en el motor No hay que apresurarse, esto te da clase y prolonga tu vida y la del otro también Te protejo, me proteges, entre todos es el eje, desclamo los modales, respeto velocidades Queremos la ciudad con vida, Manizales Respira, haz la pausa, desacelera, en tu casa te esperan, respira, haz la pausa Mensaje de la Alcaldía y de la Secretaría de Cultura y Civismo ¿Sabes por qué cada día viene más y más gente a Kiskiriski? Porque en Kiskiriski encuentran el sabor colombiano que les gusta más La atención es muy especial y los precios son los que te dejan con más en el bolsillo Por eso ven a Kiskiriski, disfruta del pollo, nuestros platos y otras delicias que te encantarán Primero sin precio, primero sin calidad Kiskiriski es el sabor que te gusta más Bueno señor Franco, la bomba, la noticia bomba, lo que llama la atención Hace rato, entre otras cosas, y esto es una cosa que hay que celebrar Hace rato, entre otras cosas, no hablábamos de noticias de jugadores lesionados Y de jugadores dados de baja en el once caldas por situaciones médicas Eso hay que elogiárselo Al preparador físico y al médico Que hacen un buen trabajo preventivo Que hacen un buen trabajo en la parte física Pero ahora está de baja el goleador Dairo Moreno Y no va a poder estar en el partido de Antialianza Pero usted nos cuenta toda la historia La historia completa de por qué no está Dairo Y ya empezamos a hablar un poquito de cómo puede ser el juego De once caldas Antialianza en Valledupar Otra plaza compleja Cuando comienzan los torneos y aparecen de líderes jaguares O Alianzas o Águilas Siempre dice uno, demos un compás de espera Uno puede que no haya aprendido nada Simplemente lanza opiniones subjetivas u objetivas Cada quien sabe cómo las recibe Pero yo tengo una particularidad En cuanto al fútbol colombiano Y es que sobre todo después de que comienza la segunda vuelta Aparecen lesionados Aparecen decisiones arbitrales polémicas Y aparecen equipos grandes Que se venían alicaídos Usted ya puede ver a Millos metido entre los ocho A Nacional metido entre los ocho A América con su campaña regular Esos tres aspectos Y citando el primero, el tema de las lesiones Le sumo otro, el tema también de los suspendidos El compromiso anterior Le apareció Michael Barrios Que venía a pagar una fecha de sanción Y decíamos Era el momento oportuno En el caso de Dairo Uno siempre cacarea y pregona Nunca se lesiona Es el inoxidable Pero es un ser humano Como todos nosotros Ya hay videos Ya hay audios De él recuperándose Él salió afectado Porque no sé si usted lo recuerda En el partido Ante el cuadro Independiente de Medellín Él nunca se la mague Como Riquet De que De que me voy a salir Y que Y dramatiza Dairo es un hombre muy profesional Y tiene su estilo Entonces me dicen Que el jugador Toda la semana Ha estado con esa molestia Inclusive en el comienzo De las propias sesiones De entrenamiento De la semana No es tú Lo llevan Me dicen Ayer Que inclusive Si el técnico Lo necesitara Para un partido De clasificación Dairo iba a estar Pero que lo quieren cuidar Que lo quieren preservar Está bien Que se le cuide Totalmente De esa molestia Los puntos Ante alianzas Son importantes Los puntos Como visitantes Se necesitan Pero Uno a veces Tiene la vida Como todo en su casa Usted con mi Luz Helena Yo con la mía Con mi esposa Algo que llaman Necesidades básicas Y necesidades Urgentes Las necesidades básicas Del equipo Si Una buena presentación Sumar Pero no son necesidades urgentes O sea Si el once calas Inclusive Hasta perdiendo Ahora puede que amanezca Hasta del día El domingo Porque tiene ahorros Para mí Esas son necesidades básicas Para suplir Y entonces No hay la premura Entonces Ahora en el tema De las amarillas Le aparece La de Michael Barrios Ya está limpio Ya ahorró Ahora en el tema De esas situaciones De lesión También me dicen Que va algo golpeado Mateo García No tengo todavía El grupo de convocados El volante Pero me gustó Algo del técnico Que sí hizo Y es concreto Y es como información Y es que Trabajó sin ellos Trabajó con James Aguirre Con Juan David Cuesta Con Heider Riquet Con Jorge Cardona Y con Juan Pablo Patiño Un detalle De Juan Pablo Patiño Y es que Ha mejorado tanto Y ha aprovechado tanto La oportunidad Que desde que reapareció No le he visto partido mal No sé si usted Venga Rúzbe Primero Para no perder el hilo Y segundo Que ya no está tan sobreactuado En esas Estrafalarias Reacciones Cuando se tira al piso Cuando supuestamente Lo ocurre No Le quería aportar Rúzbe Al tema de Juan Pablo Patiño Que no sé Supongo yo Que No va a haber Ningún trauma En la continuidad De lo que venían haciendo En el once caldas Con la salida Del presidente Tolio Mario Castrillón Porque una de las negociaciones Que estaba pendiente Por cerrar Era la de la continuidad De Juan Pablo Patiño Todos sabemos Que Patiño Tiene una opción de compra Que tiene un préstamo Y que hay muchos Sonando el teléfono Muchos llamándole Y zumbándole En la orejita Y él estaba En esa negociación Con el presidente No sé si la cerraron Si no la cerraron Y no sé qué va a pasar Con el futuro Pero el once caldas Después de tantos años Dándole vuelta Encontrar a un lateral Izquierdo Lo encontró Y deberían Debería ser una prioridad Mantenerlo Pero eso es un buen punto Para otro programa Que amerita Mayor concepto Y es que Una persona Que se va de un cargo No solamente Tiene que mostrar Lo que Hizo Sino lo que dejó Y lo que estaba pendiente Sí Pero se lo quiero significar En este contexto Si el señor dejó Un equipo estructurado Un equipo ordenado La casa en orden Las cuentas claras Y esa clase de situaciones Que son eventualidades Normales de un equipo Lo que usted está diciendo Lo padece el Pereira Lo tiene el Cali En la dinámica de eso Entonces Si A mí me dicen que sí Que el tema con Juan Pablo Está cuadrado Está totalmente arreglado Y que muchos temas Que quedaron en boga Porque se van Aquí hay alguien Que ya se aventura a decir Mateo García No sigue para el próximo año Esas ligerezas Esas irresponsabilidades Aire Es lo que le resta Credibilidad Por eso si tengamos nosotros A mí me preocupa Millones y miles Sino que Cuatro o cinco personas Así no estén De acuerdo con uno Que por lo menos Genera algo de credibilidad Hombre Ese tipo de aspectos Ya enterándolo como noticia La pregunta Y inquietud recurrente El señor Trujillo Se quedaron ya dialogadas En ciernes O sea No cerradas Porque no han llegado Los tiempos Para decir Venga firme Y renovemos ya Pero sí quedaron ya Plenamente abordadas Y algo aún mejor Están en la tripeta En el brochure Del señor Jaime Pineda Y las conoce a pie juntillas Por ende Cuando llegue ese gerente Esa persona Que va a estar en ese cargo O si no está él Lo va a manejar Con Felipe Gutiérrez Es el gerente deportivo Pero están al tanto De esas situaciones Porque también No se acepta El señor Trujillo Que en muchas De las traídas De jugadores Aparece el nombre El señor Felipe Gutiérrez O sea Él es consciente de eso Y todos son conscientes Sí Absolutamente cierto Bueno Para que cerremos Este segundo bloc Que termine entonces Con la probable formación Los cinco de atrás No hay cambios Pero de ahí para adelante ¿Qué? No Prácticamente está definida La única duda Yo creo que Mateo García va Pero si no va Mateo García Trabajó con Iván Rojas Con Alejandro García Trabajó con Luca Ríos Con Luis Palacios Trabajó con Michael Barrios Y trabajó con Jesús Hernández El titular mañana Va a ser Jesús Hernández Titular El técnico En cada práctica Ha venido a hablarle Algunas cosas Sobre los movimientos Que tiene que hacer De acuerdo Al esquema que se maneja Y esta es la hora La oportunidad mejor Para que diga El señor Jesús Hernández Hombre Aquí estoy para aprovechar La oportunidad No es antinacional En Medellín Ante cuarenta mil personas No es antinamérica En el paso Es un partido Ante un equipo De mediana tabla Que maneja también Sus responsabilidades Y viendo lo que le ofreció Alianza Al Deportivo Pereira En un pasado reciente Descarnadamente No es cosa Del otro mundo Entonces creo Que es una nómina Competente Y competitiva Para este compromiso Y que no creo Que el equipo Se vaya a resquebrajar Porque no tenga Dairo Moreno En cancha Pero está bien verlo Sin Dairo Yo también creo Que el equipo Tiene una estructura Como equipo El equipo Ya se sobrepuso A muchas cosas Se sobrepuso A ausencia De Mateo García Se sobrepuso A la ausencia Y a la salida Permanente De Sergio Palacios Se sobrepuso A la ausencia De Luis Se sobrepuso Al cambio Que el técnico Tuvo que hacer Y que aprovechó Bien Alejandro García Para dejar Por fuera Iván Rojas El equipo La única Que el equipo No ha podido pasar Fue cuando En esa franja izquierda No estuvieron Riquet y Patiño Esa fue la única Que el equipo No pudo superar De resto El equipo Ha superado Todas las pruebas Que el torneo Le ha ido poniendo En la medida En que ha tenido Que tener Ausencias Y jugadores Por fuera Ahora viene La de jugar Sin Dairo Y hay que pensar Que el equipo Se puede sobreponer También a eso Vamos a hacer la pausa Mi querido Ruzbel Y venimos Para seguir hablando Aquí De fútbol Y de deporte En de gira Y de deporte Haz la pausa Desacelera En tu casa Te espera Deja el corre Corre Toma un buen tiempo Para andar en el motor No hay que apresurarse Esto te da clase Y prolonga tu vida Y la del otro También Te protejo Me protege Entre todos Es el eje Desclamo los modales Respeto velocidades Queremos la ciudad Con vida Marisales Respira Haz la pausa Desacelera En tu casa Te espera Respira Haz la pausa Mensaje de la Alcaldía Y de la Secretaría de Cultura y Civismo ¿Sabes por qué cada día viene más y más gente a Kiskiriski? Porque en Kiskiriski encuentran el sabor colombiano que les gusta más La atención es muy especial Y los precios son los que te dejan con más en el bolsillo Por eso ven a Kiskiriski Disfruta del pollo Nuestros platos Y otras delicias Que te encantarán Primero sin precio Primero sin calidad Kiskiriski es el sabor Que te gusta más UTP UTP La U que lo tiene todo Todo Bueno Don Roosevelt Volvemos Para rematar el programa de hoy Para empezar a hablar de otras situaciones El partido del Deporte Esquindío Se tuvo que suspender Se tuvo que terminar En la mañana de este viernes Una falla en el fluido eléctrico No permitió que el partido se jugara Pero ayer En la noche Que tuve la posibilidad de estar en Armenia Estuvo en la tribuna del Estadio Centenario El señor Hernando Ángel El máximo accionista del cuadro Deporte Esquindío Nombre que traemos cada rato a colación acá Él estaba En la parte alta del estadio En el estadio de Armenia no hay palcos Pero digamos que en el palco Pues allá no hay palcos como tales Pero digamos que en el palco En la parte alta de la tribuna occidental Mientras que La gente de La barra Del Deporte Esquindío Estaba en su tribuna Con una cantidad de pancartas De trapos Hablando de temas muy complicados Muy muy difíciles Las pancartas Hablando de De apostadores De De Bueno De una cantidad de cosas De que La misma de siempre Que los directivos Que acabaron con el equipo Yo veo cada vez más hostil El ambiente en Armenia Acuérdese que venimos Roosevelt De Denuncias De amenazas Que hizo el profesor Oscar Víctor Quintabani De jugadores agredidos De 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 incluso Unos artefactos explosivos Que pusieron en la En la sede administrativa Del Quindío Hace como un año O año y medio Venimos de todos Esos antecedentes Y Yo no creo Que eso vaya a pasar Pero Ayer hubo un rumor Bastante grande En el estadio Respecto a la posibilidad De que Se piense en llevarse El equipo a otra ciudad A otra plaza Yo repito No creo que eso vaya a pasar No creo Pero Tengo que contar De que en los pasillos Del centenario Por primera vez En mucho tiempo Escuché Ese rumor Muy fuerte Muy fuerte Yo no creo Que pase Pero definitivamente Con buenos resultados Regular resultados Malos resultados El tema En Armenia Con el Quindío Es Muy complejo Y En algún momento Podrán tomar una decisión Y usted sabe Que Hernando Ángel Tiene El peso suficiente En una asamblea De la ley mayor Para pedir que le dejen Llevarse su equipo Para otro lado Y le dirán Que se lo lleve Como le dijeron A Águilas Y como le dijeron Alianza Y Y saldríamos Perdiendo todos Pero Esa es la situación Eso fue lo que palpeé Ayer En el estadio De Armenia Pero 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 Me gusta La forma Que usted aborda El tema Desde su conocimiento De causa Si usted me dice Estoy en Cúcuta Y me contaron Si es que estoy En San Andrés Y me dijeron Pero es que usted En cuerpo presente Porque Tiene su dependiente De esa transmisión Y Quedé tan triste Hombre Ver como el efecto Dominó Como se va Desbarajustando todo Antes Cuando Dijeron que el partido Estuvo suspendido Dije Se metió Pensé en usted Lo voy a llamar Voy a correr ya A socorrer al señor Trujillo Algo pasó Cuando De por ahí De pronto Fue una situación fortuita Del alumbrado Del centenario De Armenia Entonces Algo de tranquilidad Algo de tranquilidad No toda Porque si me da tristeza Que de pronto También Dirán Los Manejadores Del tema Eléctrico En Armenia Del tema Del acueducto En Armenia Hasta del Internet Un equipo Que no es protagonista De nada Que poco público Va Que le vamos a llevar servicios Entonces Esto se va cayendo Y esa es una oportunidad Ese es un caldo de cultivo Caldo de cultivo Para que el señor Ángel diga Me voy con mis trastos A otra parte Y Así a mucha gente Le mortifique Así a mucha gente Le afecte Hay una similitud Entre Lo que pasa Con Deportes Quindío Y otros equipos En el país Y en el caso Por ejemplo De los dueños Del Deportivo Pereira De los dueños Del Once Caldas Y el Deportes Quindío Hay una constante Y eso es un negocio Privado Privado Gústenos O no nos gusten Entonces Ahí están prendidas Las alarmas No salía esa noticia Que me entristece Porque Que dolor Que pierda Armenia Una plaza futbolera La posibilidad De ver Un equipo profesional Ahora Si va a tener Equipo profesional Tenga algo bueno Porque lo de ahora Es lamentable Es lamentable Es lamentable Es lamentable Yo Yo tengo que aceptar Hoy con tristeza Que el Deportes Quindío Se volvió un equipo De la B Y espero que me entiendan Cuando digo un equipo De la B Un equipo de la B Es una cosa Comparable A Bogotá Fútbol Club Comparable A Tigres Que uno no le ve Alientos Ni patas Pues para decir Que vamos a ascender Como Como el desaparecido Cortuloa Que se volvió Internacional de Palmira Y se va a quedar Viviendo en la B Uno no le ve Por donde Hay Chapalean Por clasificar A los 8 Y no más Y no No se le ve Interés de nada Veremos que la situación En Armenia Mejore Y que Tantas cosas En ese entorno Tantas cosas Y eso se va Volviendo así Eso es como Cuando usted lo coge En la vida Una mala racha Que se le junta Una deuda Con otra Una enfermedad Se le daña el carro Eso le pasan Mil cosas juntas Yo creo que en Armenia Ya más cosas Hacia abajo No pueden pasar Esperemos que Del suelo Para abajo No sigue nada Yo no pensaría Hombre Si este señor Renato Ángel Ya no quiere nada Con la ciudad de Armenia Si se quiere ir Quiere empacar sus trastos Uno diría Hombre Él estará esperando Una retribución Por la ficha O por La institución O algo Entonces Si le quiere devolver Esa Esa Ficha A la gente de Armenia Que aparezca alguien Y la coja Y uno diría Pues es que El suelo para abajo No No sigue nada Pero la verdad Uno no ve ninguna luz Al final del túnel Ahí no la ve Ni soluciones Ni menos malas Ni regulares Nada Nada Y aparte de la bulla De algunos Realmente interesados En eso No hay nadie Me he dedicado A averiguar A propósito Por el tema De la venta De Lones Caldas Y mi teoría De que Es muy difícil Que aparezca Un comprador Para un equipo De fútbol En Colombia No estoy hablando De Lones Caldas Sino Un equipo De fútbol En Colombia Cada vez Se ratifica más Parece ser Que es otra Laraca Por ahí Hágale Que yo le hago Hágale Que yo tengo Venga Muéstrame Y que de ahí Para no va a pasar Nada Es lo que he logrado Investigar A lo mejor Pase otra cosa Pero lo que he logrado Investigar hasta hoy Es que ese es otro ¿Cómo se llamaba El que dejó las cuentas En Manizales En los hoteles Y en Termales Y en todos lados Guerrero De la isla Afortunadamente Afortunadamente Todavía le hablo A usted Y el día Que saque Toda esa frase Aquí Hasta ahí Llegarán Nuestra vista El día Que me saque La carreta Es que las Tales fuerzas Vivas No, no, no No, 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 no No me vaya a mortificar ¿Cuáles fuerzas vivas ese es de los mismos creadores de la playade y de los derechos adquiridos no, no, no eso no es como cada vez que se haga una pelea entre los políticos dice que van a buscar un acuerdo vamos a buscar el acuerdo de lo fundamental y eso no lo ha podido encontrar a usted le gusta desgastarse en eso porque por ahí lo vi en un grupo ayer por ahí desgastándose con un personaje, usted vuelve y cae usted pone esta mejilla yo hace mucho rato estoy curado y lo demuestro y lo demuestro no lo digo y lo demuestro no, no no vamos a morir de viejo si no aprendimos oye señor que tengas feliz fin de semana esperemos que el lunes traigamos una buena noticia de el once caldas no dejó hablar usted de la selección Colombia no fue capaz no, sacarreta, bota la win hermano yo tengo ahora a las dos de la tarde se me quedó que en el sondeosa esta selección Colombia que es el segundo marmateño en la historia que llega a la selección Colombia se me quedó que lo formó eso sí me gustaría hablar segundo marmateño cuál fue el otro esa cuénteme la que no me la sé cuál fue el otro Ponciano Castro Ponciano Castro de selección Colombia sí señor Ponciano Castro búsqueda el marmateño ciudad minera de Colombia del departamento de Caldas Dairon Pérez con su esposa de marmato fueron los descubridores los hacedores de Nelson de Oster que anda por los cursos del Pachuca como diría el patrullero ay que pesado ay que pesado está encartado Dairon Pérez con eso en tunga ay anoche le dije Dairito hermano ese potro está muy hibrioso ay 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 un abrazo señor chao 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 un abrazo feliz fin de semana chau